Música Me gustan tus cabellos, tus ojos y tu boca Tu gusto me provoca, tu cuerpo es cultural Música Estoy enamorado como un adolescente Te amo perdidamente y no lo puedo ocultar Música Te adoro esos arrullos que tus alablar Música Carlos Romero, puro sentimiento Música 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 Me gustan tus cabellos, tus ojos y tu boca Tu gusto me provoca, tu cuerpo es cultural Música Música Estoy enamorado como un adolescente Te amo perdidamente y no lo puedo ocultar Música Música Te adoro esos arrullos que tus alablar Música Me gustan tus cabellos, tus ojos y tu boca Tu gusto me provoca, tu cuerpo es cultural Música Música Estoy enamorado como un adolescente Te amo perdidamente y no lo puedo ocultar Música Y adoro esos arrullos que tus alablar Música 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 Música